¡Suscríbete! 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 Vamos a estar utilizando rodillo Esa botellita es una botellita de spray de aceite Yo le eché aceite de bebé ahí Es para que la masa no se nos pegue Tomamos un pedacito de porcelana fría Y la vamos a extender Vamos a amasar primero Y luego la vamos a extender ¡Suscríbete! 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 y estoy extendiendo la masa más o menos de un grosor que te podría decir así no tan finito ahora con estos cortadores son de hoja o de pétalos porque está sirve para las dos cosas vamos a coger tres tamaños tres tamaños más o menos que se nos facilite para la el girasol vamos a cortar pétalos tanto como necesiten sacamos unos pocos y luego si necesitamos un mapa y volvemos sacamos tengo un canal en una página en facebook que se llama sol y creaciones ahí enseño todo lo que hago con porcelana fría en mi negocio eso es lo que yo hago para para vender o si deseas algo pásate por ahí hago envío por todo puerto rico y eeuu y 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 muchas, 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 muchas gracias y bendiciones a todos los que ya están suscritos se los agradezco, agradezco su apoyo seguimos extendiendo más masa para sacar más pétalos gracias por ver el video la masa siempre la vamos a envolver y guardarla en bolsitas plásticas porque acuérdense que esta masa seca al aire y si no la guardas, no la aseguras, la vas a perder yo la envuelvo en bolsitas plásticas y luego que dejo de usarla la pongo en un tupper de esos a presión cuéntame, ¿te va gustando mi video? si es así, dime en los comentarios corazones mariposita, todo me gusta y si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas activar la campanita, así cada vez que suba un video, youtube te notifica y compartan chicos, compartan el video eso me ayuda mucho, yo quiero crecer como canal enseñarle lo poquito que sé bueno, ahora tomamos una parte, una cucharadita de masa color marrón no se ve tan marrón porque la masa tiende a coger color más fuerte cuando está seca por eso no se ve tan marrón ahora ahora vamos a sacar la pétalo y lo vamos a ir pegando todo, todo alrededor es pétalo grande toda, toda parte toda, un pedacito le vas a echar pegamento blanco para que no se despegue no se ve tan marrón no se ve tan marrón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué les parece? Va bien fácil, ¿verdad? Es bien fácil, bien fácil. Qué bonita va quedando. Bueno, como terminamos con el amarillo, lo vamos a cerrar con una bolsita que no le entre aire. Ahora vamos con el verde. Ahora vamos con el verde. Ahora vamos con el verde. Pensaba hacer la hoja así con de eso, pero me arrepentí. La voy a hacer una gotita y la voy a presionar y la voy a extender, dándole la forma de una hoja. Pero como la hoja de los girasoles son más anchas, su trato es la más ancha de la parte de abajo. Ahora vamos con este enelbrador o marcador de hojas. Vamos a presionarlo y todas esas máquinas quedan en la hoja, ¿se ven? Con una esteca de cuchillito le voy dando la forma en las esquinas. Miren qué bonita. Ahora debí haber hecho esto antes, pero nada, todo tiene solución. Con una esteca la voy a despegar un poco y voy a poner la hoja debajo de eso. Estoy chequeando. Si veo que ahí es que va, le echo pegamento. El pegamento se ve espesito porque como yo dejo el bousito donde él ha hecho el pegamento y lo dejo abierto un rato, pues él se vuelve más espeso todavía y se me hace más fácil pegar las piezas. No queda tan líquido y que se vaya chorreal, así como que me gusta más. Ahora proseguimos para la próxima hoja. Bueno, aquí estoy tratando de darle textura en el centro. Es la esteca de goma. Estoy dando textura en el centro con unos puntitos. Lo bueno de la porcelana fría es que es, como te puedo decir, ella es bien generosa. O sea, tú la puedes utilizar, ponerla en vasos de cristal, en porcelana, en madera, en creo que casi todo ella pega. Digo lo mismo con esta masita verde. Hice una gotita, la aplasté, luego la pasé por el marcador de hojas y con una esteca le voy haciendo la forma de las esquinas. No sé si se dieron cuenta por en una. Traté de ser fancy, utilicé un pincel para echarle pegamentos, para no ensuciarme las manos. Pero como terminé, con las manos otra vez. Creo que las manos son las mejores herramientas de uno. Volviendo así, disculp Hechcon. Como trato de vuelo yo. Play el P Source en un bar de steel. Ya llamo también. Establemente la tila, desde el momento en un pan. El Camino Play trataápido del Cors Throw Bot. Eso hoy quieres entre Reverend Bill Hallas y 들어 la leyenda. Revoto Lar la tapa en un plazo para extension. El Camino Play realizó este primer martellante. Justa mañana, tenemos bis ظ佛, las manos talas. Después de recuperación, acabas las manos de cumplir. De hecho, las manos de preparación es la pieza del un refrigerador amarillo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy poniendo bien oscura en el centro y voy como difuminando hacia afuera. Estas son sombras, sombras para maquillaje. A mí me funcionan muy bien. Tienen bastante pigmento estas, me encantan. Y como necesito un orange un poquito más clarito, estoy buscando uno de mayor manualidades. Así se llama en la marca, mayor manualidades. Y con él voy sombreando todo el centro de todas las demás hojas. ¿Ves que es un poquito más suave el color? Pero está tomando vida la flor, ¿verdad que sí? Cuando esta pieza seque se va a ver más intenso los colores. ¡Suscríbete! 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 Lo mismo estoy haciendo con la hoja. Estoy sombreando. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.